El peso de las decisiones de Netanyahu se sienten hasta en el Lejano Oriente, y es que ahora hasta la economía japonesa se resiente como resultado de la errática política de Tel Aviv que tiene sus secuelas en todo el mundo. Es así como la bolsa japonesa de Tokio ha dado sus primeros síntomas de deterioro, dejando a propios y extraños en el sitio, así con una sensación de incertidumbre, por lo que vendrá de seguir el mismo camino. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Mientras en Tel Aviv siguen un sendero no necesariamente exitoso, hasta en la conocida como la Tierra del Sol Naciente, se van sintiendo las secuelas de decisiones que se toman bien lejos de sus fronteras, pero que bastante los están afectando. Es así como la bolsa de valores de Tokio sufrió una caída ante el escenario nada alentador de Medio Oriente, y es que los mercados se manejan con cautela como resultado de la situación entre Israel y Palestina que podría amenazar con extenderse producto de las malas decisiones y el accionar de otros actores en la escena regional. En concreto, el Nikkei bajó un 0,95%, lo que significa que retrocedió 294,73 puntos hasta 30.696,96 enteros. En este punto es necesario destacar que el Nikkei es el principal índice de la Bolsa de Valores de Tokio, el Nikkei agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, de allí su marcada importancia. Por su parte, el selectivo más amplio Topics, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, restó un 1,04%, o 23,41 puntos, hasta situarse en 2.231,24 unidades. Mientras la divisa japonesa, el yen, se intercambiaba en las negociaciones en Tokio entre los 149,40 y 149,81 yenes por dólar, analistas lo destacan de la manera siguiente. Una renovada debilidad que beneficia a las exportadoras niponas, pero que encarece la importación de materias primas. Al mismo tiempo, el parque Tokiota abrió a la baja, cayendo cerca de 1,2% en jornadas en las que los inversores japoneses prefieren mantener la cautela. Este comportamiento obedece en gran medida con lo que sucede en Medio Oriente, pero también en menor por el desconocimiento sobre los datos del desempeño de las empresas japonesas en la primera mitad del año, lo cual esperan. Toda esta situación repercutió principalmente en sectores como equipos de transporte, productos farmacéuticos, textiles y prendas de vestir, los cuales lideraron las caídas de las acciones. Por su parte, el fabricante de equipos de análisis para semiconductores, LazerTech, aglutinó el mayor volumen de operaciones, mientras el fabricante de chips Tokio Electron sumó por su parte un 0,97%. En el sector vinculado a transporte, la reconocida empresa automotriz Toyota, valor de mayor capitalización en Tokio, retrocedió un 2,44%. Igualmente, destacó también la multinacional Fujitsu. En lo que respecta a la sección principal, 206 empresas avanzaron frente a nada más y nada menos que 1.426 que cayeron, mientras que 26 cerraron sin cambios, números que dan una idea más clara de lo que representó esta caída en una de las bolsas más importantes del mundo. Estos coletazos que está sintiendo la economía nipona no son más que una extensión de la inestabilidad que genera el conflicto en diversos ámbitos, pero además es la expansión de las propias consecuencias que ha vivido la economía israelí. Y es que días atrás el propio Forbes relataba cómo la economía de Tel Aviv sufría los efectos de un conflicto sin esperanzas de terminar. Es así como se documentaba la caída histórica de la moneda israelí, el Jekyll, el cual descendió a su nivel más bajo en 7,5 años, todo ello en medio de la confrontación bélica contra Palestina. En este sentido, el Jekyll ha cedido un 3% desde el viernes anterior a los sucesos del pasado 7 de octubre, alcanzando así su nivel más bajo frente al dólar estadounidense. Todo esto se da a medida que la escalada del conflicto militar en el país pone a prueba a la moneda y marca una de las repercusiones más importantes de la contienda en el mercado interno de esta nación. La situación ha sido tan compleja e incierta que incluso la caída del Jekyll continuó después de que el Banco Central de Israel anunciara que vendería 30.000 millones de dólares de sus reservas de divisas para apuntalar la moneda. Pero estos efectos no quedaron allí porque las acciones israelíes también se desplomaron en medio de la agudización del conflicto. Es así como el índice bursátil de referencia del país TA-125, que mide las 125 mayores empresas que cotizan en la bolsa de Tel Aviv, se derrumbó un 5% con una ganancia de tan solo 1%. Es decir, que lo experimentado en Japón forma parte de un efecto dominó que vive esta economía como resultado de todo lo que sucede en Medio Oriente, las malas decisiones que en torno al conflicto se siguen tomando desde Tel Aviv, así como la inacción internacional. Pero estas no serán las únicas consecuencias que se observarán en la economía, dado que diversos analistas preven repercusiones para la economía global, como el caso del reconocido Banco BBVA, el cual asegura lo siguiente. Un escalamiento del conflicto en Medio Oriente podría generar un menor crecimiento de la economía global debido a la obstaculización de los flujos de comercio, de mercancías e insumos a nivel global. Mientras inversionistas privados y otras instituciones financieras de importancia también advierten que la frágil recuperación podría dar un giro negativo de persistir y extenderse el conflicto en la región de Medio Oriente. Esto no solo frenaría el desarrollo, sino que además abriría paso a un incremento de precios en lo que a energía se refiere y, por supuesto, los alimentos. En este mismo orden de ideas, Indermit Hill, economista jefe del Banco Mundial, señaló lo siguiente. Es la primera vez que hemos tenido dos crisis energéticas al mismo tiempo, sostuvo en referencia al impacto de las guerras de Ucrania y Medio Oriente sobre los precios del gas y el petróleo. Al respecto, el funcionario del Banco Mundial complementó diciendo lo siguiente, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, al tiempo que añadió lo siguiente, nos encontramos en una de las coyunturas más delicadas para la economía mundial. Es decir, que se vislumbra un panorama sombrío y ya no solo para la economía nipona o israelita, sino a escala global, mientras en Tel Aviv se siguen tomando decisiones que solo tributan a la agudización del conflicto e inestabilidad económica. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande